la casa de los famosos cuatro el cuarto tierra está muy preocupado por lo que acaba de pasar antes de continuar suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo resulta que mientras los diferentes elementos de tierra estaban preparándose para cenar después de las nominaciones lastimosamente uno de sus elementos estaba llorando en el baño este personaje era nada más ni nada menos que la divasa por ese motivo rome fue a buscarlo pero cuando se percató de esto mejor le dio su espacio cabe destacar que de esto se enteraron Geraldine y Patricia precisamente porque todos estaban en la cocina o en el comedor que está prácticamente pegado también con la sala en donde se enteraron que esto estaba pasando con la divasa estos personajes se quedaron un poco sorprendidos pues no sabían que la divasa se ponía de esa manera no obstante para clobis rome y demás ya saben que la divasa tiene estos momentos pero posteriormente se recupera y se reintegra a la competencia con sus compañeros pero eso no quita que obviamente se preocupen por su compañero precisamente porque no es la primera vez que se pone de esa forma la divasa aparentemente tiene conflictos pero aparentemente esto tampoco repercute en su estadía puesto que parecería que la divasa solamente se desahoga se separa del grupo por unos 20 minutos y posteriormente regresa como si nada puesto que mientras la agrupación tierra estaba preparando y finalizando la cena la divasa ya estaba saliendo del baño retocándose un poco para que obviamente no se notara que acababa de llorar pero todo parece indicar que estas lágrimas le abrieron el apetito y rápidamente fue a la cocina para compartir con sus compañeros la comida que recién habían preparado después de esto incluso ya vimos a la divasa como si nada platicando con sus compañeros así que dime tú qué opinas de todo esto suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo hasta luego